Música Estamos en la página principal del webinario, de acuerdo, no sé si habéis tenido ocasión de consultar la información. En este bloque de información de esta habla virtual tenéis toda la información del webinario que veremos hoy. Además, también os facilitamos información del webinario que impartimos el curso pasado, por si alguien quería consultarlo previamente, de acuerdo, una de introducción al campus virtual y una de utilización de Microsoft Teams, que es la herramienta de videoconferencia que utilizamos en la Universidad Rubídez de Virginia. De acuerdo, también tenéis un guión del webinario de los temas que vamos a ver hoy. Voy a abrir el documento. Es un documento PLF con los diferentes puntos que trataremos. Bueno, básicamente veremos una introducción al campus virtual, veremos dónde podemos encontrar ayuda, cómo accedemos al campus virtual, dónde encontramos las asignaturas de las aulas virtuales, qué encontramos en una aula virtual, cómo nos podemos comunicar dentro de una aula virtual, cómo acceder a una sala Teams, cómo acceder a una clase grabada, cómo acceder a los recursos, cómo acceder a las actividades, cómo entregar una actividad de tipo tarea, cómo participar en un foro y cómo responder un cuestionario y, finalmente, cómo ver las calificaciones. ¿De acuerdo? Luego, también tenéis en este aula virtual un documento que tiene el mismo nombre, Guión Webinar y Introducción al Campus Virtual Estudios 2021, que este es un documento de Word en formato texto, en el que tenéis desarrollado este guión. ¿De acuerdo? Los mismos puntos, por si alguien, por algún motivo, no pudiera acceder a la información auditiva, que pueda tener la información por escrito. ¿De acuerdo? Y, además, como lo tenéis en abierto, si alguien necesitara traducirlo a otro idioma, puede seleccionar el texto y lo puede traducir. ¿De acuerdo? De todas formas, toda esta información que veremos hoy la tenéis también disponible en el Campus Virtual en diferentes lenguas. ¿De acuerdo? En catalán, en castellano y también en inglés. Perfecto. A ver si puedo ampliar aquí. Vale. Si hay alguna duda, Jordi, me paras y me la transmites. ¿De acuerdo? Que ahora mismo no estoy viendo el chat. De acuerdo. Muy bien. Voy a abrir una ventana de incógnito para empezar de cero. Cuando queremos acceder al Campus Virtual, lo primero que haremos, el navegador, y accederemos a la página web de la universidad. Desde la página web, tanto en catalán, en español, en inglés, como en chino, podríamos, lo voy a poner ahora en castellano, la misma información, lo que podríamos ir a hacer sería ir a atajos y desde ahí a Campus Virtual. Lo primero que encontramos es la página de entrada al Campus Virtual, con diferentes bloques de información. Tenemos un primer bloque donde ya vemos dónde podemos obtener ayuda. Tenemos este bloque de aquí, en el que nos facilita la ayuda. Pero además, podemos ir a la parte superior de la pantalla, en el bloque Ayuda, en el menú desplegable Ayuda, y vemos que tenemos diferentes opciones. Pues destacaría de las diferentes opciones, porque este menú de ayuda se dirige tanto a profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios, pero como estudiantes nos puede interesar, sobre todo, manuales de uso y soporte Campus Virtual, que nos llevará a la misma información. Si clicamos en manuales de uso, nos lleva a la página wiki de la universidad, en la que documentamos todo el apoyo en lo que se refiere al Campus Virtual. Tanto en el Campus Virtual, que está desarrollado con la herramienta Moodle, como en relación a Microsoft Teams, que es la herramienta de videoconferencia que utilizamos en la universidad. Y como estudiantes, os puede interesar, sobre todo, este acceso de aquí, Ayuda a Estudiantes, y este acceso de aquí, Información de Microsoft Teams. Por lo que se refiere a Información de Microsoft Teams, la información que más os puede interesar como estudiantes, puesto que este manual se dirige principalmente a profesorado y a personal de administración y servicios, pero también a estudiantes, tendrías que ir a buscar la información relativa a estudiantes. El punto 4. Y aquí se explica los puntos que habíamos mencionado también. Cómo conectarse a una videoconferencia y cómo ver las grabaciones. Pero en relación al Campus Virtual, esta opción de Ayuda, como os comentaba, podríamos, la misma información que vamos a ver en el webinario de hoy, la tenéis documentada en esta página. ¿De acuerdo? Si vamos a Ayuda a Estudiantes, aquí tenéis el manual de Ayuda a los Estudiantes, donde veréis la misma información que veremos hoy, ¿de acuerdo? Pero la tenéis también un poco más extensa y la tenéis en diferentes idiomas, ¿de acuerdo? En catalán, en español y también en inglés. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabemos dónde encontrar ayuda. Lo primero que necesitamos para poder entrar al Campus Virtual, para poder acceder al Campus Virtual, sería identificarnos, ¿de acuerdo? con nuestra clave de acceso y con nuestra contraseña. En este caso, podríamos validarnos como estudiante. Pondríamos nuestro nombre de usuario, que en vuestro caso será vuestro documento nacional de identidad o vuestro NIE, ¿de acuerdo? Y la clave de acceso, que la clave de acceso inicial que tenéis, se corresponde con vuestra fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? con el formato que ahora veremos. ¿De acuerdo? En este caso, nos validaríamos con esta clave de acceso también. Y podríamos acceder al Campus Virtual. ¿De acuerdo? Ya estaríamos dentro del Campus Virtual. Pero, ¿qué pasa si... Una vez hemos entrado al Campus Virtual, que también podríamos acceder escribiendo directamente en la dirección campusvirtual.urv.com Vale, ahora estoy validado y no me dejarán un problema. Salgo. ¿Qué puede pasar si no me acuerdo de mi clave de acceso y mi contraseña? ¿De acuerdo? Tenéis estas opciones de aquí. ¿Cómo cambio o cómo recupero la contraseña? ¿Vale? Y como os comentaba, cuál es mi nombre de usuario y cuál es mi contraseña, la contraseña sería, como os decía, el usuario, perdón, nuestro NIE, ¿de acuerdo? O nuestro documento de identidad y la clave de acceso inicial, nuestra fecha de nacimiento en este formato. Los dos dígitos del día de nacimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 01, guión, las tres primeras letras del mes de nacimiento en catalán, por ejemplo, 01, YEN de enero, ¿de acuerdo? YEN en catalán, y las dos últimas cifras del año de nacimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 06, si fuera el año 2006, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Ya sabemos cómo acceder, ¿sí? Pues volvemos a validarnos. Veréis también que en este bloque de ayuda tenéis acceso a los normales de uso que habíamos comentado y al apoyo al campus virtual que comentábamos anteriormente, ¿de acuerdo? Además, también podéis consultar, y os invito a hacerlo, el vídeo de acogida para nuevos estudiantes. Está disponible tanto en catalán, en castellano, como en inglés, ¿de acuerdo? Muy bien. Decíamos, nos validamos con nuestro usuario, con nuestra contraseña. Y accedemos al campus virtual. ¿Qué es lo primero que encontramos? En la parte superior, el icono que nos llevará siempre al inicio del campus virtual, las opciones de ayuda, las opciones para cambiar el idioma, lo que nos cambia es el idioma contextual, es decir, ahora tenemos la información, por ejemplo, de calendario en catalán. Si yo lo cambio a castellano, me mostraría la información contextual en castellano, ¿de acuerdo? Calendario, noticias, pero la información que se haya generado dentro del campus virtual aparecerá por defecto con el idioma con el que se haya generado inicialmente. Muy bien. Cuando estamos dentro del campus virtual, podemos tener diferentes vistas, ¿de acuerdo? Una, que es la que tenemos ahora, que es la vista de la página principal, en la que vemos un menú en la zona izquierda, con diferentes opciones. Una zona central, en la que tenemos la información principal, por ejemplo, las noticias que se publican periódicamente, pues ahora tenemos aquí la noticia del webbinario al que estamos asistiendo, ¿de acuerdo? Otras noticias que puedan ser de interés. Y luego ya tenéis acceso a las diferentes aulas, ¿de acuerdo? Veréis vuestro nombre y vuestro apellido, información de si se han recibido mensajes nuevos en el campus virtual, y luego tenéis un desplegable en el que podéis filtrar por los cursos académicos en los que os habéis matriculado, en este caso este estudiante tiene asignaturas del curso actual 21-22, también podría ir a buscar las asignaturas del curso anterior 20-21, ¿de acuerdo? Aplicando este filtro, ¿de acuerdo? Ahora estaría viendo las aulas del curso 20-21, ¿sí? Veis aquí 20-21 y el nombre de la asignatura, por ejemplo. Vamos a ir a las asignaturas actuales, para que sea más realista con vuestra situación. Luego tenéis, con esta vista clásica, la vista de la página principal, en la zona derecha tenéis un calendario en el que aparecerían todas aquellas fechas en las que tenéis alguna entrega o algún evento dentro de alguna de las asignaturas en las que estáis matriculados o matriculadas, os aparece aquí la información, ¿de acuerdo? Clicando en el día, veríamos el hecho concreto que se produce ese día, ¿de acuerdo? Luego, en el caso de asignaturas de grado, tendríais acceso al plan de trabajo, o el plan de trabajo, esto es solo en el caso de asignaturas de grado, el plan de trabajo es la relación de actividades de evaluación que propone cada profesor en el contexto de una asignatura, ¿de acuerdo? Luego, otra información, si tuvierais encuestas para responder, lo encontraríais en este apartado, ¿de acuerdo? Esto en la vista clásica, ¿de acuerdo? Cuestión a destacar, podéis encontrar nombres de asignaturas en color granate o nombres de asignaturas en color gris. ¿Qué significa esto? Significa que las asignaturas que están en color granate están abiertas, es decir, el profesor ha abierto la asignatura para que los estudiantes y las estudiantes podáis acceder, y si está en color gris, quiere decir que el profesor o profesora todavía no ha abierto el acceso a la asignatura, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenéis otra vista, que es esta vista, a ver, esta de aquí, de área personal o tablero, o taulé, que lo encontraríamos en catalán, cíclico. Aquí veremos que la información que tengo es la misma, pero cambia un poco la forma de mostrarla. Esta es la vista a la que tiende el campus virtual, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos un bloque en la izquierda igualmente, un bloque central con la información principal, tenemos las noticias y tenemos también las aulas a las que hemos accedido recientemente, ¿de acuerdo? Y luego vemos también acceso a mis aulas, las aulas de las asignaturas en las que estoy matriculado o matriculada, y puedo filtrar también por cursos académicos. Puedo ordenarlas en función de diferentes criterios, último acceso por nombre del curso, o puedo cambiar la vista, ¿de acuerdo? Vista tarjeta, vista lista o vista resuelta. ¿De acuerdo? Muy bien. Puede ser que en alguna asignatura veáis este porcentaje de complejión, eso dependerá de que el profesor o profesora de la asignatura haya activado esta opción. Puede ser que no lo veáis si el profesor o profesora no la ha activado. ¿De acuerdo? Y también veríais una información importante, que es este aspecto de aquí, que es la cronología, que os permite ver diferentes eventos, próximos siete días, próximos treinta, próximos tres meses o seis meses, todos o los que ya han pasado, ¿de acuerdo? Y ordenarlos también por diferentes criterios, por fecha o por curso y nos muestra un recordatorio de los eventos que nos afectan, ¿de acuerdo? Pues si vence una actividad o si tenemos un cuestionario por responder, ¿de acuerdo? O si tenemos una encuesta en una asignatura concreta, ¿de acuerdo? Cuando cliquemos, nos llevaría, si yo clico a esta y lo abro en una otra pestaña, ¿de acuerdo? Me está llevando ya directamente al contexto del aula virtual de la asignatura 1 a la información de esta actividad, la prueba parcial 2 del tema 3. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo entrar, hemos visto las diferentes vistas de la página principal del campus virtual y hemos visto cuándo tenemos una asignatura que está abierta, que está en Granate, o si no está abierta, que estaría en color guis. Vamos a entrar a una de las asignaturas. En este caso, es una asignatura que hemos creado para esta formación, ¿de acuerdo? Una aula virtual de ejemplo. En las aulas reales de una asignatura real, veríais, además de esta información, en esta zona derecha de la pantalla, donde tenéis el calendario, veríais otro bloque, que es el bloque de guías docentes, que os permite acceder a la guía docente de la asignatura. Veríais también un bloque de Microsoft Teams, que os permite acceder a la sala de videoconferencias de la asignatura concreta, ¿de acuerdo? Tanto de grado como de máster, ¿sí? Y en el caso de asignaturas de grado, también veríais un bloque de plan de trabajo o plan de trabajo. ¿De acuerdo? Pero por el resto, sería muy similar a la información que estáis viendo ahora mismo. ¿Qué tenemos que destacar en este caso? Que ahora ya no estamos en el nivel de mi página de entrada principal al campus virtual, donde veo todas las asignaturas, sino que estoy dentro del nivel de una asignatura concreta. Con lo cual, la información que tengo aquí, afecta a esa asignatura, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que el calendario está mucho más limpio. ¿Por qué? Porque solo vemos, en este caso, en este contexto, las actividades de esta asignatura concreta. ¿De acuerdo? Aquí, en el día 7, vemos que hay muchos eventos, porque los he creado para poder ejemplificarlos en esta conferencia, en esta videoconferencia. ¿De acuerdo? Un estudiante sabría que el día 7 se ha iniciado un cuestionario y se cierra también ese mismo día 7, o que el día 10 tiene la entrega de una actividad. ¿Sí? El día 14 tiene la entrega de otra actividad, o el día 20 tiene la entrega de otra actividad. Y si avanzamos, pues veríamos también lo mismo, que el día 11 de noviembre hay otra entrega, y el día 19 hay otra entrega. ¿De acuerdo? Esto nos aparecerá siempre y cuando el profesor o profesora haya incluido la información, obviamente, en el campus virtual. ¿Sí? Muy bien. A ver... Regresamos el guión, que no me deje nada. ¿Dónde podemos encontrar ayuda? Ya lo hemos visto. ¿Cómo acceder? Lo hemos visto. ¿Dónde encuentro las asignaturas? También. ¿Qué encuentro en una aula virtual? Muy bien. Voy a desplazar este guión aquí al lado, así lo puedo ir siguiendo más fácilmente. Y volvemos a la aula en la que estábamos antes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vemos que en el contexto aula la información es muy parecida. Tenemos un bloque en la zona izquierda, con la información que nos permite navegar por los diferentes apartados de la asignatura. Tenemos un enlace a participantes donde veríamos las personas que forman parte de la asignatura, tanto a nuestros compañeros de clase como a tu asorado. ¿De acuerdo? Recuerdo que estoy validado como estudiante. Luego, podríamos acceder a un apartado de calificaciones. ¿De acuerdo? Muy importante. Este apartado nos aparecerá si el profesor o profesora ha abierto este bloque dentro de su asignatura. Es decir, si el profesor no ha habilitado el acceso al enlace de calificaciones, no lo podríamos ver. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando está activado, lo que me permite ver es la relación de actividades que propone el profesor en esa asignatura y en función de cómo haya configurado el sistema de calificaciones dentro del campus virtual, pues vería, en este caso, que hay un bloque de actividades de autovaluación que se componen de tres cuestionarios y que tienen un peso, en este caso, de aproximadamente un 10%. ¿De acuerdo? Y tenemos actividades individuales que tendrían un peso aproximadamente de un 30% y luego tenemos un grupo de actividades en grupo y tenemos un conjunto de actividades de tipo examen. Si el profesor o profesor ha habilitado el acceso a calificaciones y utiliza el campus virtual para introducir las calificaciones de los estudiantes, vosotros podríais ir viendo las calificaciones que obtenéis en cada una de las actividades. ¿De acuerdo? Esto en el apartado calificaciones. Muy bien. Y luego tenemos otros bloques de información, lo que podrían ser los temas, tema 1, tema 2, tema 3, y luego normalmente hay un bloque general y luego otros bloques que puede haber configurado el profesor o profesora como él considere en el contexto de su asignatura. Si vamos al bloque general, normalmente lo que encontraréis siempre es dos foros, dos actividades tipo foro, que son el tablero de avisos y noticias y el foro de dudas. ¿De acuerdo? Y en este caso, el enlace a Teams, si se utiliza como sistema de videoconferencia, como os comentaba, lo veríais en la zona derecha, ¿de acuerdo? Pero también se podría dar el caso que el profesor haya generado una sala y la haya vinculado a través de un enlace, ¿de acuerdo? Si ha generado una reunión a partir de su calendario personal dentro de las herramientas de Microsoft, si fuera el caso. Estamos en las herramientas de comunicación y dentro del tablero tenemos que destacar que el tablero de avisos y noticias sirve para que el profesor o profesora nos mande información de interés relacionado con la asignatura. Pues, por ejemplo, en este caso el profesor ha mandado un mensaje recordando que hoy había un webinario, ¿de acuerdo? Recordad que esta tarde a las 4 tenéis el webinario de introducción al campus virtual. Y además luego nos recuerda que tenemos que responder el cuestionario al finalizar el webinario para poder obtener el certificado de aprovechamiento. ¿De acuerdo? Este cuestionario estará abierto durante un tiempo limitado. Esto ya os lo añado yo mismo, ¿de acuerdo? En este foro importante solo puede escribir el profesor. Vemos que nosotros, como estudiantes, solo podemos consultar, pero no podemos responder. ¿Sí? En cambio, si vuelvo al bloque general y voy al foro de dudas, en este caso sí, que en el foro de dudas pueden escribir tanto estudiantes como profesores. Por lo tanto, si tenéis una duda relacionada con aspectos académicos de la asignatura, deberéis ir al foro de dudas y consultar si ya se ha planteado la duda. Y en caso de que no se haya planteado, podemos plantear la duda como añadiendo un nuevo tema de debate. Por ejemplo, por ejemplo, a duda, fecha. Y aquí escribiríais nuestra duda. La enviamos al foro y quedaría registrada. Aprovecho para destacaros, veis que tenéis esta opción de avanzada. Son opciones avanzadas en el momento de redactar un mensaje. Lo encontramos tanto en el foro como en cualquier actividad o recurso en el que nos aparezca este editor de aquí. Lo que nos permite es escribir los mensajes utilizando opciones de un editor clásico. Por ejemplo, para destacar información en nuestro mensaje. Y esto hace que sea mucho más accesible la información para quien la reciba. Y además, hacerlo de esta forma también me permite añadir un archivo. Lo puedo añadir clicando esta opción, agregar y entonces me permite navegar por mi sistema de archivos. O bien, podría hacerlo con la opción de arrastrar y soltar arrastrando un fichero a esta zona de aquí. Este mismo sistema nos serviría si tuviéramos que entregar una actividad, que lo veremos más adelante. Estamos en el foro, escribimos nuestra duda, enviamos al foro y ha quedado registrada nuestra duda. También desde aquí, en relación a los foros, puedo destacar los temas que sean más importantes. Puedo ordenarlos por último mensaje escrito y puedo cancelar mi suscripción a un foro. Esto quiere decir que si yo cancelo la suscripción, yo no recibiré una notificación de los mensajes que se han mandado en este foro o en este tema de debate, en este caso concreto, sino que recibiré, para poder leer los mensajes, tendré que entrar en el contexto de asignatura. Tendré que venir al campus virtual, validarme, entraré en la asignatura, ir al foro de debate concreto, ir al tema que se esté debatiendo. ¿De acuerdo? En cambio, si estoy suscrito, recibo en mi correo electrónico de la universidad, copia de los mensajes que se han enviado en el foro. ¿De acuerdo? Muy bien. Herramientas de comunicación. ¿Qué herramientas más tenemos? ¿Veis aquí arriba, en la zona superior derecha, al lado del nombre, tenemos una campanita que nos muestra las notificaciones que hemos recibido dentro del campus? Pues en este caso nos dice que hay una serie de notificaciones. Pues que hemos realizado el envío de una actividad, que hay mensajes en el foro, ¿de acuerdo? O que hemos realizado otra entrega de otra actividad. Y luego tenemos una icona que es como un globo de mensaje y lo que hace es abrirnos la mensajería que hay dentro del campus virtual. Además de utilizar el correo electrónico que nos facilita la universidad, dentro del campus virtual podemos nosotros escribir mensajes y recibir mensajes. ¿De acuerdo? Ya sean que estén destacados, ya sean de un grupo en el que formamos parte o mensajes que nos haya podido mandar un profesor o profesora de otras asignaturas. ¿De acuerdo? Muy bien. Herramientas de comunicación explicadas. Así, seguiremos con las opciones del campus virtual y dejaremos para el final las opciones de las herramientas de videoconferencia. Nos quedaría ver, por ejemplo, cómo accedemos a los diferentes recursos que encontramos en una aula virtual. En el bloque central de información, como veis, hemos dicho que tenemos la información organizada en diferentes bloques de información, un bloque general. Y luego, por ejemplo, podemos tenerla organizada si el profesor o profesora lo ha considerado así, organizado por temas. Tema 1, tema 2, tema 3, ¿sí? Y las pruebas parciales en este caso, ¿de acuerdo? Así puedo navegar fácilmente entre los diferentes temas. O también puede ser que el profesor lo haya configurado para que esté ordenado por 6 semanas. ¿De acuerdo? Semana 1, semana 2, etc. E incluso, el profesor puede haber cambiado el nombre del tema y en lugar de poner tema 1, poner tema 1 y el contenido del que trate ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, en cada bloque de información podemos encontrar diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, podemos encontrar recursos de tipo fichero, ya sea un fichero PDF o otro tipo de documento. Para acceder al recurso, simplemente clicamos en el recurso y se nos abriría el recurso concreto. ¿De acuerdo? Muy bien. También podríamos tener información audiovisual, por ejemplo, un vídeo. ¿De acuerdo? Clicaríamos y se abriría el vídeo. Luego podemos tener, además de recursos, podemos tener actividades. ¿Sí? La diferencia entre recurso y actividad es que la actividad nos permite interactuar a nosotros como estudiantes. Podemos añadir un fichero, podemos hacer entrega de actividades, podemos participar en un foro, ¿de acuerdo? De diferentes tipos de actividades. Podemos poner estos ejemplos a cuestionarios o actividades de entrega de tareas o foros. ¿De acuerdo? Pero hay muchas más. Tenemos también la actividad de encuesta, por ejemplo. Aquí se ha utilizado como buzón de sugerencias. ¿De acuerdo? Y luego tenemos recursos que hemos dicho que podrían ser archivos, por ejemplo, la planificación de una asignatura. Abrimos el archivo. O podríamos tener también otro tipo de recursos como una página creada dentro del campus virtual en la que nos resumen los criterios de evaluación de la asignatura. ¿De acuerdo? Pues que hay una serie de actividades y el peso que tiene cada una de ellas. ¿Sí? Muy bien. Ya sabemos cómo consultar los recursos. ¿Sí? Algunos recursos pueden estar accesibles en función de lo que haya definido el profesor. Por ejemplo, puede haber una restricción de acceso del tipo que tenemos que ser de un grupo de estudiantes para poder ver un determinado recurso. O que tenemos que haber realizado primero una actividad para poder acceder a un determinado recurso. ¿De acuerdo? Pero si no, si están en abierto, las encontraréis de una forma muy parecida a la que estáis viendo ahora mismo. ¿Sí? Además de recursos, podemos tener actividades. Es decir, son objetos creados dentro del campus virtual para que vosotras podáis interactuar. Podáis entregar una actividad. Por ejemplo, en este caso de aquí, una actividad de tipo tarea en la que el profesor o profesora nos describe lo que tenemos que hacer. Bueno, pues para resolver esta actividad tenéis que seguir los siguientes pasos. Consulta el material del tema 2, elabora un resumen y amplía información y cuelga un archivo de texto con tu respuesta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues haríamos lo que se nos plantea. Contratamos la información, crearíamos un documento de texto con el resumen. Podríamos ejemplo de actividad. El archivo lo guardaríamos en este caso en nuestro escritorio. Cerraríamos el archivo. ¿Y qué información encontramos a parte de la descripción? Pues el estado de entrega. En este caso, el estudiante todavía no la ha entregado, no está calificada, la fecha de entrega es el 14 de octubre, no se ha hecho ninguna modificación y no hay ningún comentario a la entrega. Entonces, lo que queremos hacer, todavía no hemos hecho ninguna entrega, agregamos una entrega. Clicamos en el botón de agregar entrega. ¿Qué nos encontramos? Otra vez vemos la descripción, pero muy importante, tenemos este texto de aquí en el que se nos informa que debemos clicar esta opción en la que manifestamos que somos conscientes de la existencia de la guía de intervención del plagio, que podemos consultar en este enlace, y que este trabajo no constituye ninguna de las conductas consideradas como plagio. Traducido, nos estamos afirmando que este trabajo lo hemos hecho nosotras. ¿Sí? Si no, no podemos hacer entrega de la actividad, que es un campo obligatorio. Marcaríamos esta opción y, como decíamos anteriormente, podemos arrastrar el archivo a esta zona o podemos navegar seleccionando el archivo. Vamos al escritorio, ejemplo de actividad. Subimos este archivo. Y ya quedaría en el campo de entrega de archivos. Le daríamos la opción guardar cambios. Y ya nos aparece que la actividad de trabajo ha sido enviada para calificar. Todavía no está calificado. Aquí está el archivo que hemos subido, cuando lo hemos subido, el día 7, a las 4.40. Y como todavía hay tiempo restante para entregar la actividad, podríamos editar la entrega o borrar la entrega, si fuera el caso. Si ya la damos por buena, ya hemos hecho la entrega, volvemos a la página principal de la asignatura y cuando el profesor o profesora haya calificado la actividad, o bien nos lo notificará por el foro de dudas, perdón, por el tablón de avisos y noticias, o recibiremos un mensaje en nuestro correo, en función de cómo haya configurado el profesor o profesora la actividad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabemos cómo entregar una actividad. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos tener una actividad de tipo foro, en la que el profesor o profesora nos plantea una actividad, además de tener foros de avisos y noticias y foro de dudas, pues podemos tener una actividad de evaluación basada en un debate en línea. En este caso, nos pide que después de leer un artículo, realicemos una aportación en el foro. Y en función de las instrucciones, podremos, o bien, responder a un tema que ya esté abierto, o añadir un nuevo tema de debate. A veces puede darse el caso que, en función de cómo se haya configurado el foro, no podamos participar hasta que el profesor o profesora no haya abierto, primeramente, un tema de debate. Si nosotros podemos abrir un tema de debate, lo haríamos clicando esta opción. Añadir nuevo tema de debate. Añadir, escribimos el asunto de nuestro nuevo tema de debate y nuestro mensaje. Recordad que podéis utilizar estas opciones del editor para dar formato al texto. Y además, podemos, por ejemplo, utilizar la opción de insertar fichores de audio o imágenes, pero además podemos grabar un vídeo de dos minutos o grabar un audio de dos minutos, clicando estas opciones. No le doy a esta opción de grabar un vídeo porque, como estoy utilizando ahora mismo la cámara para realizar la videoconferencia, no me detectará, ¿de acuerdo? Pero, en el caso del audio, a ver si me permite hacerlo. Le daría a iniciar grabación. Me pide que quiera utilizar el micrófono. Le daría a permitir. En este caso, ahora no lo voy a hacer para no entrar en conflicto con el micrófono de la videoconferencia. Y cuando yo le diera a iniciar grabación, saldría un contador de tiempo de un límite de dos minutos. Cuando estuviera lista la grabación o el mensaje en formato texto, le daría a enviar a ver el foro. Y el mensaje quedaría publicado en el foro. Y me dice que tengo 15 minutos para poderlo editar si quiero hacer algún cambio. Y aquí estaría nuestro nuevo tema de debate. Si tenemos que responder una entrada a un tema de debate que ha abierto otro compañero o compañera, damos al tema que queremos responder. Le daríamos la intervención. Daríamos a la opción de responder. Y podríamos escribir directamente nuestra respuesta y darle a enviar al foro. O podríamos darle también la opción de avanzadas y se nos abriría el editor que hemos visto anteriormente para dar formato a nuestro mensaje. Insisto, cuando son mensajes un poco extensos, en un foro no es conveniente extendernos demasiado, pero sí que es útil poder destacar la información destacando alguna palabra que sea importante. Y siempre, obviamente, con moderación el uso de las negritas, nos permitiría su funcionalidad. Muy bien, ya sabemos cómo utilizar un foro, cómo entregar una tarea. En el caso de responder a una encuesta, simplemente quitaríamos la opción. Nos aparece el mensaje de responder a las preguntas. En este caso, como es una encuesta en formato sugerencias, lo que nos preguntan es cuál es tu sugerencia. Escribiremos alguna sugerencia o la respuesta. En este caso, enviaríamos la respuesta y habríamos terminado. Nos da el mensaje de agradecimiento. Le damos a continuar y volvemos al ámbito virtual. Muy bien. Vamos a ver, por último, cómo responder un cuestionario. Cuestionarios dentro del aula virtual podéis encontrar de diferentes tipos, ¿de acuerdo? En función de cómo se haya creado. ¿De acuerdo? Este es un cuestionario de autoevaluación y el profesor lo ha configurado de forma que se abrió, en este caso, 2020, se cierra en 2022 y no hay un límite de intentos y la nota que nos contará será la que tenga la calificación más alta. Perfecto. Es un tipo de cuestionario de autoevaluación. Entonces, puedo darme la opción de reinventar el cuestionario porque este estudiante ya hizo un intento anterior, pues en este caso le voy a iniciar cuestionario. En este caso, suele ir a la pregunta. Tenemos cuándo se creó la universidad. Es una pregunta tipo verdadero o falso. Nos dice, leemos la pregunta, seleccionamos la opción. En este caso le vamos a verdadero, terminamos intento y nos dice que ha guardado nuestra respuesta. Podríamos volver al intento si queremos cambiar la respuesta o enviar todo y terminar. Nos advierte que una vez enviado, podemos cambiar las respuestas de este cuestionario. Le vamos a enviar todo. Y en este caso, como era un cuestionario de autoevaluación y el profesor o profesora lo ha configurado de forma, que tan pronto como lo enviamos, ya veremos la retroalimentación. ¿De acuerdo? Pues nos dice, ok, nuestra respuesta es correcta y nos lo señala de esta forma. ¿De acuerdo? Un cuestionario de autoevaluación. Pero vamos, por ejemplo, a ver el caso de tener exámenes en formato cuestionario. ¿De acuerdo? Ya sean parciales o sean exámenes finales. ¿De acuerdo? En este caso tenemos un ejemplo de una prueba parcial del tema 1 y 2. Clicaríamos en el enlace. Y nos dice que este cuestionario se abrió. Primero nos informa que solo tenemos un intento. ¿De acuerdo? Nos dice que este cuestionario se abrió el día 7 de octubre y se cerrará el día 7 a las 5 y 5. ¿De acuerdo? De que hay 30 minutos. En este caso, este estudiante ya hizo un intento previo y está configurado de forma que el estudiante puede ver los puntos, la calificación sobre 10 y en este caso podría revisar su respuesta. ¿De acuerdo? Tal y como lo ha configurado el profesor o profesora. ¿De acuerdo? Puede revisar su respuesta. Puede darse el caso que tengáis algún cuestionario en el que no podáis ver esta información y solo podáis ver la calificación final o la podáis ver esta información cuando el profesor o profesora lo considere de forma individual uno a uno o cuando se haya cerrado el cuestionario. Vamos a volver a ver las parciales y vamos a ver el parcial 2. En este caso nos dice las instrucciones que ha escrito el profesor o profesora. Para hacer este cuestionario tenemos 15 minutos. El cuestionario se abre el día 7 a las 4 y 5 y se cierra a las 4 y 35. ¿De acuerdo? Tenemos 15 minutos. En este caso ya no podríamos responderlo porque han pasado las 4 y 35. ¿De acuerdo? Volveríamos al curso. Lo que necesitaríamos en este caso es que se ampliara el plazo para poderlo responder. Lo voy a hacer un ejemplo. A ver si puedo. Desde aquí. Abrimos campus. Lo voy a validar como profesor. Inicio la sesión. Voy a cursos. Como profesor me voy a hablar del total de la asignatura. Me voy a ir al tema 3. Voy a activar la edición. Y en este cuestionario. Voy a ampliar el plazo. Voy a poner hasta las 17.35. Guardo los cambios. Y ahora sí, como estudiante. Vuelvo a estar ahora como estudiante. Recargo la página. Y vamos a ver, como dentro del tema 3, prueba parcial 2. Ahora sí, vemos las instrucciones. Entonces, intentos permitidos. Uno. Este cuestionario se abre el día 7 y se cierra a las 17.35. También podría darse el caso que en las instrucciones, porque el profesor puede configurar con la profesora el cuestionario de diferentes formas, pueden ser cuestionarios en los que vemos todas las preguntas en una misma página o que vemos las preguntas, una pregunta por cada página. Y no podemos volver atrás. ¿De acuerdo? Una vez hemos contestado, no podemos volver atrás. Si el profesor lo configura de esta forma. Si lo configura así, lo lógico sería que las instrucciones también nos informen de este hecho. ¿De acuerdo? En este caso, hemos leído ya las instrucciones. Estamos preparadas para responder el cuestionario. Clicamos antes de resolver el cuestionario. Nos vuelve a informar que tiene tiempo límite. Comentamos el intento. En este caso vemos todas las preguntas en una sola página. Vemos el contador del tiempo. Y muy importante, cuando el tiempo expire, cuando se acabe el tiempo, el cuestionario se enviará automáticamente, aunque no hayamos terminado. Si así lo ha configurado el profesor o profesora, que suele ser lo más habitual. ¿De acuerdo? Entonces, leemos las preguntas. Respondemos. Pues la lluvia moja, ¿verdadero o falso? ¿Cuál es el tema más bueno? Bueno, pues podemos seleccionar una. Por ejemplo, vamos a darle la primera opción. Hoy es jueves. Entonces, le daríamos, hoy es jueves, le damos al verdadero. Terminamos el intento. Nos vuelve a decir un resumen de nuestro intento. Número de preguntas, si se han guardado las preguntas. Podemos volver al intento. Y en función de cómo haya configurado el cuestionario el profesor o profesora, podremos modificar nuestras respuestas. O solo podremos modificar la de la última página, la última pregunta. Y si está todo correcto, le daríamos a enviar todo y terminar. Recordar, si se termina el tiempo, el cuestionario normalmente se envía automáticamente. Si ha sido configurado el profesor o profesora. Le damos a enviar todo y terminar. Nos vuelve a recordar que una vez hecho el envío no podremos cambiar las respuestas. Enviamos todo y terminamos. Y en este caso nos dice que el cuestionario está terminado, que lo hemos enviado el día 7 a las 4.53 y no se permiten más intentos. Y no puedo revisarlo porque el profesor o profesora lo ha configurado de forma que no es posible su revisión hasta que se haya terminado la fecha máxima de realización del cuestionario. Entonces, podemos volver al curso. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, por mi parte, hemos visto todo lo que os tenía que mostrar. No sé, Jordi, si quieres tomar el relevo y dar alguna información sobre Teams. Sí, podemos comentar sobre Teams. Tres puntos así importantes. Bueno, creemos que pueden ser interesantes. ¿Dejo de compartir? Vale. Vale, voy a compartir yo. Comparto mi pantalla. Vale. Ahora, en principio, tenéis que estar viendo el campus virtual y una asignatura de ejemplo que tengo hoy abierta aquí. ¿Vale? El contenido aquí no tenéis que hacer caso. Simplemente lo que nos interesa es, vamos a ver tres cosas que creemos que son importantes relacionadas con Teams. ¿Vale? Teams, sabéis que es la herramienta institucional para usar en videoconferencia. Pero, aparte de solo videoconferencia, nos aporta también otras cosas, ¿no? Y, entonces, vamos a ver, por un lado, cómo accedemos a unas clases virtuales. Después, cómo vamos a ver las grabaciones de estas clases. Y, por último, veremos el uso que podéis darle como herramienta colaborativa, ¿vale? Para trabajar entre vosotros. Entonces, vamos a empezar por cómo acceder a una clase virtual. Aunque ahora la modalidad ya es presencial. Seguramente se van a minimizar mucho las clases que son virtuales, pero aún así creemos que es importante que sepáis cómo entrar y cómo acceder. Estamos en la asignatura de ejemplo. Aquí está el bloque que os comentaba Tarek, que os podía parecer el bloque este de Microsoft Teams, en el que tenemos dos enlaces, ¿vale? Por un lado tenemos este enlace a Teams, que ahora veremos qué es el grupo de Teams, que ahora hablaremos sobre qué es. Y, después, otro enlace que son las grabaciones, que, bueno, como podéis deducir, se trata de ver dónde veremos después las grabaciones que se han hecho en esta aula virtual. Vale, accedo directamente aquí a este enlace. Y aquí la primera cosa importante. Aquí nos pregunta cómo queremos acceder a Teams. Tenéis que saber que hay tres formas de poder trabajar con Teams. La primera es, a través de la aplicación de escritorio, podemos descargar la aplicación de escritorio, instalarla, y esto nos instala un programa, nuestro ordenador, en el que podemos trabajar con Teams, ¿vale? Como un programa aparte. Hay otra opción, que es utilizar la aplicación web. Y esto es utilizar el Teams, acceder a Teams directamente con el navegador que estemos utilizando. O sea, no tenemos que instalar nada, sino directamente con nuestro navegador podemos acceder. Comentaros que no todos los navegadores aceptan esta modalidad. Tenemos estos tres que tenéis aquí abajo, ¿vale? Tenemos el Chrome, que sí que lo acepta. El Edge, Microsoft Edge, de Microsoft, que es la evolución de Internet Explorer. Y el Brave, que es el que estoy haciendo yo, el que estoy utilizando ahora para esta sesión. ¿De acuerdo? Estos tres sí que permiten trabajar con Teams directamente en el navegador. No lo permite, por ejemplo, el Firefox, no lo permite Safari, ¿vale? Otros de los dos que también son habituales. Estos dos, ahora por ahora, no permiten trabajar con Teams. Y la última opción es la aplicación de móvil, de dispositivo móvil, tanto para iOS como para Android. Y la versión de escritorio también está Windows, está Mac OS y está Linux. Diferencias. Bueno, no entraremos a ver en detalle, pero sí deciros que si tenéis un ordenador propio en el que vais a utilizar para trabajar con Teams, os recomendamos la aplicación de escritorio. ¿Vale? Descargarla, instalarla. Tiene funcionalidades que no tienen las otras, ¿vale? O sea, podéis, con cualquiera de los tres, podéis acceder a las clases, podéis ir a una clase sin problemas, pero la aplicación sí que te ofrece algunas funcionalidades que las otras no te dan. ¿Vale? Lo que hago es decirle que no quiero utilizar la aplicación para acceder a este Teams, sino que lo voy a hacer con la aplicación web. Hasta accediendo, y aquí donde me accede, veis que no es una videoconferencia, no es la sesión ya o la sala de Teams, como la que estamos utilizando ahora para el webinario, sino que es un grupo de Teams. Aquí lo que tenemos es un espacio compartido entre todos los participantes de nuestra aula virtual. Tanto los compañeros y compañeras como profesores y profesoras, ¿vale? Todos disponemos de este espacio que es compartido. Todo lo que publiquemos aquí será visto por todo el mundo y todo el mundo puede contestar. ¿Vale? Yo aquí puedo crear una conversación nueva. Y esto será visto por todos los participantes de la aula virtual. ¿Vale? Esos participantes que antes enseñaba Tarek, todos podrán ver y todos podrán contestar. ¿Vale? Aquí tenéis más opciones para poder hacer negritas, subrayados, etc. ¿Vale? Poner enlaces, lo que sea. ¿Vale? Dentro de este grupo, lo que sí que no podéis hacer vosotros como estudiantes es iniciar una videoconferencia. ¿Vale? Esto lo pueden hacer profesores y profesoras. Yo tengo aquí preparado un perfil de profesor y lo que voy a hacer es iniciar una reunión, que sería iniciar una clase. Iniciar una clase. Y pondré clase inicial para diferenciar de las otras. Iniciar ahora. Y ahora veremos qué es lo que ocurre en este espacio de grupo cuando el profesor o profesora inicia la clase. ¿Vale? Fijaros que se me ha generado este bloque que tenemos aquí, de color azul, que se ve muy visible, con un contador y que me da la opción de unirme. ¿Vale? Este botón de aquí de unirme lo que me da es acceso ya a esta sala, a esta clase. Ahí lo doy aquí. Y aquí ya accedería ahora sí a la clase. Comentaros una cosa. He visto que muchos de los que habéis accedido al webinario lo estáis haciendo como invitados. ¿Vale? Es importante que si aquí, fijaros que yo, este, bueno, E0, este lo que me está diciendo es que yo estoy en un perfil de estudiante, estudiante 01, por eso me pone como las iniciales. ¿Vale? En este caso E0 y aquí también me lo pone. Esta sabe que mi perfil es este de estudiante 01. Vosotros, en el momento que os pregunte un nombre para acceder como invitados, tenéis que saber de que abajo tendréis una opción para poner vuestro usuario de la URL, ¿vale? Que es con el que tenéis que acceder. Aquí en el aula este de webinarios para estudiantes, la documentación que os hemos puesto, esto de aquí de cómo acceder a una clase virtual, esto es un videotutorial y aquí veréis cómo acceder, ¿vale? Cómo tenéis que poner vuestro DNI, vuestro NIE para poder acceder a la videoconferencia. No tiene ningún secreto, pero si queréis, desde aquí tenéis la información, ¿vale? Yo, como ya me he detectado, lo que hago es directamente unirme a la clase, ¿vale? Y aquí ya sí que estoy en el espacio de videoconferencia. De aquí lo que veremos, fijaros de qué, la parte de participantes me pone que ahora mismo estamos el profesor 01, estudiante 01, que soy yo en este caso. Comentaros que de estas opciones que tenemos aquí, bueno, este menú lo veo porque estoy en la versión de navegador web. En la versión de escritorio, este mismo menú lo encontraréis en la parte superior derecha, ¿vale? Lo encontraréis aquí arriba. Comentaros que estas cuatro opciones que tenemos aquí siempre las tenéis disponibles. Levantar la mano, mostrar el chat, ¿vale? El chat, la conversación de la sesión y la parte de participantes, la lista de participantes. Pues evidentemente la de colgar. Estas otras opciones de aquí, la de activar la cámara y el micro y la de poder compartir mi escritorio o una presentación, esto dependerá de qué configuración tenga esa sala de videoconferencias, ¿vale? Que sepáis que en cualquier momento el profesor o profesora lo que puede hacer es cambiar estos permisos. Por ejemplo, yo voy a hacer desde el perfil de profesor. Eso no lo estáis viendo, ¿eh? Tengo un perfil de profesor, un ordenador al lado. Lo que hago es convertir ahora al estudiante en asistente. ¿Vale? Fijaros de cara yo aquí tengo un solo presentador, que es el profesor 01, y un asistente que es estudiante. ¿Y esto qué implica? La implicación directa es de que ahora yo, por ejemplo, fijaros que la opción de compartir ya no la tengo. La tengo en gris. Como asistente yo no puedo presentar, yo no puedo compartir mi escritorio o una presentación. ¿Vale? Pero incluso puede que os encontréis que en algún caso tenéis el micro deshabilitado, incluso la cámara. ¿Vale? Incluso la cámara. Fijaros de cara yo no tengo ya estas herramientas aquí. Que sepáis también de que en cualquier momento, profesor o profesora, cuando crea oportuno, os puede cambiar todos estos permisos. Entonces, ¿eh? Permitir el micrófono, permitir la cámara. ¿Vale? Incluso podría permitir el acceder a compartir contenido. ¿Vale? Me salen estos avisos y desde aquí podríais ahora ya sí activarlos. ¿Vale? Otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que aquí en los tres puntitos es un menú de todas las opciones. La que me interesa que veáis es esta de aquí. Iniciar una grabación. La tengo en gris también. ¿Vale? No puedo iniciar una grabación como estudiante. En ningún caso. ¿Vale? Ya esté en presentador, esté como asistente, esté en cualquier sala. Como estudiante no podré nunca grabar una sesión de videoconferencia con el Teams. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo sepáis. Lo que sí que voy a hacer es arrancar con el perfil de profesor. Voy a iniciar una grabación para hacer una prueba. Está empezando a grabar. En el momento que empiece nos avisará también. Está iniciando. Todavía no ha arrancado. Ahora sí. Y aquí ya nos sale el aviso. Lo veis. Nos sale el aviso que se está grabando. Y fijaros que yo si voy al menú, al mismo menú de antes, el parar la grabación tampoco la tengo activada. La tengo en gris. Entonces, lo que voy a hacer es detener la grabación con el perfil de profesor de telegrabación. Muy bien. Si vamos aquí al chat, aquí me da el aviso de que se ha iniciado la grabación, que se ha parado la grabación y aquí ya me sale como que la grabación ha sido grabada. Aunque yo le dé a reproducir, me dice que todavía no tengo acceso. Esto lo veremos ahora cuando hablemos de cómo poder ver las grabaciones. Pero de momento que sepáis que este proceso, desde que se graba hasta que se codifica, se sube al sitio donde tiene que estar toda la parte técnica que ocurre por detrás, tarda unos minutos y después hay alguna otra característica que puede depender que veamos o no los vídeos. Pero que sepáis que de aquí ya tenéis una opción para poder ver los vídeos. ¿Vale? Perfecto. De momento hasta aquí. Yo voy a salir de esta videoconferencia. Fijaros que vuelvo otra vez al grupo este de Teams, donde tengo todo el historial de todo lo que ha ocurrido todos los días y veo todavía que la clase todavía está funcionando. Porque el profesor todavía está dentro. Lo que voy a hacer es salir de aquí y veréis que esto desaparece y se queda este bloque con toda la información de todo lo que ha ocurrido. Aquí porque no hemos escrito nada, si no tendríamos aquí también una parte de chat con todo el contenido del chat y la grabación que tenemos aquí. ¿Vale? Esto es la parte de participar en una clase virtual. Ahora, para ver las grabaciones, cuando se han hecho las grabaciones. Que esto a lo mejor sí que es más habitual, ¿no? Ahora decíamos las clases virtuales quizás no se van a utilizar tanto, pero las grabaciones sí que hay algunas aulas que están preparadas con equipos para poder grabar las clases. Y a lo mejor algunos profesores lo utilizan para grabarlas, aunque sean presenciales, para después dejarlas a disposición de vosotros para que las podáis revisar cuando queráis. Entonces, para poder ver las grabaciones, ya veis, desde aquí podríamos verla. En este caso, como os decía, todavía no tenemos acceso porque no está codificada, pero si vamos, por aquí tengo algún ejemplo, ¿vale? De días anteriores, veis que ocurre lo mismo. Tengo la grabación aquí. Cuando yo pulso aquí, esta sí que puedo verla, ¿vale? Esta es una de las opciones que yo tengo para poder ver las grabaciones. Aquí directamente, del navegador, puedo verlas. ¿Vale? Esta es una opción desde el mismo grupo de la ola virtual. Pero también tenéis que saber que no es necesario acceder al grupo, ¿de acuerdo? Recordad que el grupo es este enlace de aquí arriba, sino que directamente aquí tengo acceso a las grabaciones. Y aquí me aparece la lista de las grabaciones que yo tengo disponibles. En este caso tengo tres. La de hoy, fijaros, que todavía no está, ¿vale? Por todo este tema técnico que os digo que tarda un tiempo hasta que esté aquí disponible. Además, el profesor puede escoger si una grabación queda visible o no. A veces puede tener que de forma predeterminada la tenga, que no quede visible, y que él de forma expresa tenga que ir, y en el momento que él crea oportuno, ponerla visible. Y entonces, hasta que no esté visible, aquí no nos aparecerá. Estos ejemplos ya sí que están visibles. Yo puedo acceder a la clase 1, por ejemplo, y ya puedo ver, aquí ya tengo, para poder reproducir esta grabación. Como detalle, si llegáis a esta pantalla de aquí, tenéis el botón de play, pero todo esto de aquí está en gris, en negro, sin las letras, y le dais al botón y no hace nada, es por este aviso que os sale aquí arriba, ¿vale? Lo más fácil es simplemente porque no detecta a vuestro usuario que tenéis permisos para ver este vídeo. Entonces, lo que tenéis que hacer es autenticaros a Microsoft Office 365. Desde aquí tenéis un vídeo para poder ver cómo se hace, pero simplemente significa que tenéis que tener vuestro perfil, el del correo o de las diferentes herramientas que tiene el Office 365 abierto. Una vez lo tenéis abierto, simplemente volvéis aquí, recargáis la página, perdón, aquí no, aquí recargáis la página y entonces ya veréis que sí que podréis visualizarlo. Si os pasa, no hay problema, aquí tenéis la información para poder solucionar este problema. Desde aquí yo ahora ya puedo reproducirla, reproduciendo, y desde aquí puedo ver toda la grabación. Perfecto, pues ya tenemos dos puntos de los tres que queríamos ver. Os recuerdo, hemos visto la parte del bloque este de Teams, cómo acceder al grupo de Teams y a las clases virtuales, cómo ver las grabaciones. Y ya lo que nos queda, el último punto que queríamos hablar sobre Teams, es que es una muy buena herramienta para poder trabajar entre vosotros. Y esto lo podéis hacer, desde aquí mismo, fijaros que a la izquierda tenemos un menú con diferentes opciones. Ahora cuando accedéis a las aulas virtuales, que ya accede directamente, está dentro de esta sección de equipos, que no vamos a entrar ahora a ver. La que nos interesa ahora es esta de chat. Cuando yo accedo aquí al chat, lo que me sale es una lista con todos los chats que yo he mantenido con otras personas o con otros grupos. En este caso solo tengo dos, pero yo lo que puedo hacer aquí es buscar un compañero o compañera. O sea, directamente aquí buscaría, por nombre y apellido, yo lo que voy a hacer es buscar otro perfil de estos estudiantes que tenemos de prueba. Por ejemplo, el estudiante 3. Ahora lo que tengo es un chat con el estudiante 3. Aquí le podría, hola, estudiante 03, por ejemplo. Y este chat, fijaros que es muy parecido al que hemos visto antes del grupo del aula virtual, pero en este caso es un chat privado solamente entre el estudiante 1, que soy yo, y el estudiante 3. Y aquí ya tenemos un espacio en el que podemos chatear, podemos compartir incluso ficheros. Poder coger, tengo aquí un Word preparado... Y lo puedo compartir. Y este fichero queda compartido, en este caso es únicamente entre estudiante 1 y estudiante 3. Incluso aquí podría verlo y podría editarlo. Aquí sí que es verdad que hay una diferencia entre el uso a través del navegador, que no puedo editarlo, sino que tengo que hacerlo desde la aplicación de escritorio, que puedo abrirla directamente desde aquí. Comentaros también que si no lo sabéis, como estudiantes de la universidad, tenéis disponibles 5 licencias del Office para instalar en dispositivos propios, en ordenadores propios. Tenéis 5 licencias. Eso os da acceso a todas las herramientas de Office. El Word, el PowerPoint, el Excel, todo este tipo de herramientas que podéis instalarlas en vuestros dispositivos. Esto en la intranet encontraréis la información para hacerlo. Y aquí, si yo abriera esto directamente con la aplicación de escritorio del Teams, podría editarlo a tiempo real. Podríamos estar incluso dos estudiantes o más estudiantes colaborando conjuntamente en el mismo momento, en el mismo documento. ¿Vale? Que lo sepáis, la verdad que funciona muy bien. Aquí tenéis acceso a todos los ficheros. En este caso solo tenemos este compartido, pero todo lo que tuviéramos compartido lo tendríamos aquí en una lista. Y desde aquí directamente podemos también, fijaros que podemos iniciar una videoconferencia o una llamada solamente de audio. Esto implicaría hacer una videollamada directamente a este estudiante. Esa sería una videollamada únicamente de nosotros dos. Si nos interesara trabajar con más gente, desde aquí podríamos invitar a más personas. Aquí podría buscar a otro estudiante con nombre y apellido. Ya me sale la lista de las opciones. Pues estudiante 4. Y lo añado. Y ahora aquí fijaros que me dice que este espacio está compartido por estudiante 4, estudiante 3 y estudiante 1, que soy yo. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de ahora, todo lo que estemos haciendo aquí estará compartido directamente con estas tres personas. ¿Vale? Incluso la videoconferencia también sería compartida entre estas tres personas. Vale. Esto es una opción para trabajar de forma colaborativa. Os enseño ya lo último, que es muy parecido, pero simplemente que sepáis que desde el calendario, ¿vale? Yo ahora me voy aquí al correo. Aquí con este menú me aparecen todas las aplicaciones que tenemos disponibles y entre todas ellas me aparece el calendario. Voy a abrir una pestaña nueva. Y desde este calendario de aquí de Outlook lo que me permite es crear un evento nuevo. ¿Vale? Con este botón de aquí yo voy a abrir un evento nuevo y esto significa que yo lo que estoy creando es una reunión para poder trabajar con quien yo quiera. Pues reunión del grupo A, por ejemplo. Y aquí podría convidar a quien yo quisiera. Pues podría poner otra vez al estudiante 2 y al estudiante, en este caso estudiante 5, por ejemplo. ¿Vale? Podría invitar aquí al resto de personas del grupo. Y después puedo poner el día que yo quiero que sea la reunión y la hora. Y la parte importante que os quiero mostrar es esto de aquí. ¿Vale? Esta opción de aquí, cuando yo le doy a reunión del Teams y lo activo, lo que le estoy diciendo es que me genere una sala de videoconferencia para poder trabajar la gente que formamos parte en esta reunión. Fijaros que ahora cuando yo le doy a envía, ¿vale? Pues lo que hace es enviar este aviso al resto de invitados. Ahora, todos los invitados que aprueben esta reunión lo que van a hacer es ver este acceso en sus calendarios y desde aquí, cuando yo hago clic, fijaros que ya me pone el unirme. ¿Vale? Yo cuando me uno aquí, lo que estoy haciendo es, fijaros que ahora ya sí que estoy abriendo la sala de videoconferencia. Me pregunta lo mismo de antes. ¿Cómo quiero acceder? Con escritorio, con navegador. Te voy a decir que con este navegador. Y ahora cuando accede, ya veréis que es exactamente lo mismo que hemos visto antes, el mismo entorno. Lo que pasa es que ahora aquí sí que no voy a tener limitaciones a la hora de compartir mi cámara, mi sonido y compartir mi escritorio. ¿Vale? Aquí ya no tengo ninguna restricción porque este espacio nos pertenece a los que estamos dentro del grupo de la reunión. Y si me voy aquí a participantes, fijaros que pone que actualmente estoy yo, pero que también estoy esperando estos dos invitados. Pero es un espacio, una videollamada, una videoconferencia que únicamente está disponible para nosotros. Y lo último que os quiero destacar es que, fijaros que la opción de grabar sigue estando en gris. ¿Vale? Lo que os decía antes, aunque esto no se trate de una clase, no se trata de una videoconferencia que está en el grupo de aula, sino que es una videoconferencia creada por una reunión hecha por mí, aún así, nunca como estudiante podré grabar. En ninguno de los casos podré iniciar una grabación. Perfecto. Pues, en principio, esto era todo. Lo último que os quiero comentar es, aquí me voy al campus virtual, estoy en el aula esta de los webinars para estudiantes. Tenéis aquí la documentación, ¿eh? Tenéis la documentación aquí directamente, como os comentaba antes, Tarek, dentro de la ayuda, tenéis toda la parte de videoconferencia relacionada con estudiantes. Hay más información de la que hemos dado ahora. Tema de canales, que esto dependerá de cada asignatura. Que sepáis que aquí tenéis toda esta opción, que la podéis revisar cuando vosotros queráis. Un acceso directo, como os decía antes, a cómo iniciar o cómo acceder a una clase virtual. Y la última, de cómo visionar las grabaciones. Y, por último, solo remarcar que también nos ponemos aquí un acceso a las instrucciones que los delegados de protección de datos han hecho relacionados con las grabaciones. Y, en este caso, como estudiantes, tenéis que saber que no podéis grabar. De hecho, la herramienta ya no lo permite, pero no podéis grabar por otros medios. Y que también está prohibido después difundir las grabaciones que hayan hecho profesores. O sea, que siempre tiene que quedar... Para los profesores es igual. Los profesores, la premisa que tienen es que pueden grabarla, pero tiene que quedar siempre dentro del contexto de la aula virtual con los mismos participantes. Y no puede publicarla fuera de esa aula virtual. En vuestro caso, no la podéis difundir en ningún caso. Simplemente que lo sepáis. Y por mi parte está... Tarek, no sé si querías tú comentar alguna cosa más. Dejo de fuerte. Gracias, presidente, trasladar... Compartirle unas preguntas que nos ha hecho una compañera que ha asistido al webinario. Básicamente en relación con las licencias de Office que has comentado. Le preguntaba, por favor, si estas licencias son para un año y de dónde se pueden obtener estas licencias. Si no me falla la memoria, las licencias se acceden desde la intranet de la universidad. Yo aprovecho para mencionar, y esto tiene que quedar claro para todo el estudiantado, que si tenéis algún tipo de incidencia con vuestro correo electrónico o con el paquete ofimático que hacíamos referencia, tenéis que poneros en contacto con el servicio de atención al usuario y la dirección del correo electrónico es kau.urv.cat. Es decir, si tenéis alguna incidencia del tipo, estoy intentando de validarme al campus virtual y no me funciona mi clave de acceso ni contraseña. O bien, con el paquete de ofimática que teníamos referencia, tenéis que escribir a esta dirección del correo electrónico. ¿De acuerdo? Os dejo también por el chat el enlace directo a la intranet donde podéis acceder a estas licencias para instalar el software. Y en el caso que tengáis alguna incidencia, una vez habéis entrado a campus virtual, pues que sea una incidencia específica del funcionamiento del campus, entonces sí que nos podéis escribir a support.campusvirtual.curv.cat. ¿De acuerdo? Y luego, si tenéis dudas sobre el funcionamiento de la asignatura, ya es directamente con el profesor o profesora de la asignatura. ¿De acuerdo? Pero estas tres direcciones tienen que quedar claras. ¿De acuerdo? Para saber en función de la necesidad que tenéis, a quién tenéis que escribir. Y nos quedaría la pregunta, Jordi, de si las licencias son para un año. Vale. Las licencias son, bueno, mientras estéis estudiantes, mientras estéis vinculados a la comunidad universitaria, tenéis estas licencias, ¿vale? De todas estas herramientas. Y después veo que tiene una pregunta también que dice, ¿cómo puedo hacer que Teams no arranque cuando inicie el ordenador? Aquí, ahora un segundo que voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo, ¿eh? Vale. Comparto mi pantalla. A ver si lo podemos ver, ¿eh? Porque, claro, forma parte del Teams. Vale. En el Teams tenéis esta opción de aquí, de configuración. ¿Vale? Y aquí es donde podéis, fijaros que la primera opción es iniciar la aplicación automáticamente. Esta es la que tenéis que deshabilitar para que cuando arranques el ordenador no arranque directamente el Teams, ¿vale? O sea, que es configuración del mismo Teams. No es de Windows o no es del sistema operativo. Simplemente desmarcando esta opción y ahora tendríais. Vale. Pues si no hay más preguntas, lo que haremos es dejar de grabar. Paro la grabación. Adiós y gracias.